En ocasiones, las expresiones de fe llegan a extremos dolorosos. Es el caso de Atlixco, en Puebla, en donde los fieles católicos participan en la procesión de los engrillados. Son hombres que buscan hacer penitencia a través del dolor. Son fieles católicos que participan en la procesión de los engrillados en el municipio de Atlixco. Se le ofrecemos nuestro cansancio, nuestro dolor a Dios, ya que Él dio la vida por nosotros. Y esto que sentimos nosotros es un mínimo de dolor que Él sintió por salvarnos a nosotros. Casi desnudos, sin zapatos, con los ojos vendados, con espinas clavadas en todo el cuerpo y con cadenas que cargan en hombros y pies, estos débutos de Cristo hacen sus peticiones a Dios dándole como pago su dolor. Ellos reciben una preparación espiritual para que ellos puedan recapacitar. ¿Por qué? Porque Cristo no nos pide que nos flagelemos, que nos carguemos espinas. Él solo nos pide una conversión para que pueda haber una transformación. El Viernes Santo, más de 70 engrillados saldrán de la parroquia de la Asunción antes del exconvento de San Francisco hacia las principales calles de este pueblo mágico, con la única finalidad de dar gracias y pedir por sus seres queridos. Así es como los feligreses viven la procesión de los engrillados. Una muestra de fe, pasión y dolor que nos muestra el gran amor que existe por nuestro Creador. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla.